Es muy intenso para un partido que va a ser muy difícil, entonces estamos preparándonos muy bien para hacer el ejercicio. ¿Qué tan difícil les puede ser a tu equipo que ya no aspira a nada en este torneo por lo menos? Sí, ellos juegan sin presión, entonces hacen las cosas sin ningún riesgo, entonces por ahí vamos a tener cuidado para romper el juego de ellos y tratar de sacar este punto. ¿Es ventaja jugar en el Nacional? Sí, claro, es una tancha que también nos favorece, creo que vamos a tener la cocción de nosotros, igual la tancha es natural, entonces vamos a aprovecharlo ya eso. En Heredia dicen a alguien que le pone la mesa servida a la liga en este cierre por no tener que ir a Limón y jugar en el Nacional. ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno, son circunstancias que se dan y no tienen nada que hacer, vienen a jugar aquí que para ellos también puede salir de provecho, entonces a eso no nos toca a nosotros hablar de eso, pero igual donde sea vamos a ir a jugar y tenemos que ganar. ¿Les beneficia saber el resultado ya de Fápiz y de Cartago también? Sí, sí, puede ser interesante ya saber cómo puede quedar el resultado, pero vamos a tocar en hacer el trado de nosotros para ya ir pensando en lo que está bien. ¿Alien qué tanto cuidado? Yo sé que hay que tener cuidado a un equipo que ya no tiene nada que luchar, pero ¿qué tanto cuidado hay que tener? Porque en realidad es una pérdida de los jugadores que se preocupa a ustedes. Sí, ellos van a necesitar de jugar sin presión y de tener la pelota, por ahí hacen jugadas que pueden ser inesperadas, entonces vamos a tener cautela para no cometer errores y estar preparados. ¿Alien, el tema de selección, de ser técnico Suárez, que deberíamos jugar en el Estadio Nacional y aprovechar la infraestructura del mismo? Y también, usted como jugador, ¿cómo lo siente? ¿O se extraña tal vez el ambiente que se pueda dar en esa pieza? Bueno, nosotros nos extrañamos lo que es la función de nosotros, está más cerca de la cancha, igual es una motivación que siempre nos ayuda. En el Estadio Nacional la diferencia está muy largo, es muy grande, a veces no llega gente, entonces por ahí es la... ¿Se pueden sentir hasta perjudicados? ¿En ese sentido? Perjudicados no, pero por ahí son puntos, a favor, jugar en la escuela es diferente, motivante, creo que hemos sacado muchos partidos. Gracias.